La pujante estrella del pugilato francés se enfrenta a Dick Smith, París, 19 de julio de 1919. París, 19 de julio de 1919, título de Europa del peso semipesado. El campeón Josh Carpentier con pantalón blanco daba una oportunidad al británico Dick Smith, campeón inglés del semipesado, nacido en Wallwich, de aficionado, había sido campeón pesado en 1912 y 1913. Debutó de profesional con 27 años. George Carpentier, conocido como el hombre Orquídea, y nacido el 12 de enero de 1894, se presentaba aquí con 25 años y con un palmarés de 72-10-5. Ahí hemos visto la primera caída de Dick Smith. Y era la segunda defensa que hacía de su título George Carpentier, del título que obtuvo al vencer por KO en el segundo asalto a Bosman Reich. La primera defensa la hizo el 17 de marzo del año, también 13, frente a Josh Gunther, ganándole por puntos en 15 asaltos. Nueva caída y nuevo conteo para el pugil británico. Se incorpora imágenes históricas de 1919. Nos vamos al octavo asalto. La pelea estaba siendo un paseo militar para Josh Carpentier, el elegante voceador francés. Estaba dominando claramente la pelea, de principio a fin. Un pugil sumamente elegante Carpentier, seguido por innumerables aficionados y especialmente por las damas. Ahí está sometiendo a un durísimo castigo a su adversario, al que finalmente derriba. Va a ser la cuenta definitiva, vencedor por KO en el octavo asalto y revalida su corona de campeón, George Carpentier. Victoria contundente del francés. Muy superior en esta ocasión al pugil británico, a quien saluda.